Me gusta tomarte la mano entrando a ti Resumir tu belleza con lo natural de tu ser Con tan poca pintura, no sé su hermosura y con ella tu piel Dice paradigma Me gusta tomarte la mano entrando a ti Resumir tu belleza con lo natural de tu ser Con tan poca pintura, no sé su hermosura y con ella tu piel Pero en las palabras la hora me encanta que me siguen rollo con mis camaradas Bailando y pisando en la balbada y apareciendo vamos a la cama y con sus uñas a arreglar Buñe a mi espalda No niego me encanta mirar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes el sucio de tomar café Y de otra me encanta que me diga la barba y que me dé su sabor a buscar a que me tranquilice Su falta cortita y su asco te me incita a besar No quita y mil manos perder Lo que adentro es un sostenible Es un dilema Es un problema Lo sé y lo sostenible Y no es en mis manos Seré enamorado Seré un poco dulce pero acelerado Un ángel de índole Pero si sé qué decir Miren, no hay que ser sinvergüenza Miren, no hay que ser sinvergüenza Pero si hay que decidir Es cierto, es cierto Lo legal Una en el día y la otra en la noche Sol y sol Yeah Lo legal Yo quiero que te cuente Me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes el sucio de tomar café Y el río me explica el amor y sería acelerar también Pero en las partes la otra me encanta volver sin rollo con mis camaradas Bailar me deseando de la madrugada y amaneciendo Vamos a la cama y con sus uñas agregando La luna me esvaga Es un problema, es un problema, no se lo sostengo Y no sé mis manos, he enamorado Siento un poco por sí, pero acelerado Por aquel reír, mi novio de noche, se hay que decidir Miren, ples, miren, no hay que ser sinvergüenza, pero se hay que decidir Lo legal Una energía en la hora y en la noche ¡Ánimo, beso! ¡Juro para ti, boyá! Un ratito más, no se va Que se vaya